Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de porción de nuevo en Uriodravo Legends Y hoy vengo a traeros un vídeo que creo que me he tardado un poco a subíroslo por el canal Os prometí hace días también que iba a traeros el vídeo de Omega Shenron con las artes y varios Vejezenkai Y al final hasta el día de hoy domingo no os he podido subir el vídeo Disculpadme Pero bueno, en el día de hoy amigos ya le hemos subido las artes al 99 de Omega Shenron Y además de ello, estadísticamente el personaje la verdad es que no tiene balas stats El personaje tipo defensa con casi 190 de ambas defensas Hay que recordar que no tiene Zenkai Si tuviese Zenkai las stats aún serían bastante más locas Y bueno, el personaje amigos lo vamos a llevar en un equipo con 4 Vejezenkai Puedo llegar a meterle hasta 5 Vejezenkai Pero recordad que el platino de Omega Shenron Tiene una restricción de que si no llevamos los 3 personajes que sean de etiqueta de GT No ganamos el 60% de daño Entonces, eh, prefiero aprovechar bien el platino ese Y ya, pues mira, por meter otro Vejezenkai o no, tampoco nos vamos a morir, ¿no? Así que llevaremos solo 4 Vejezenkai Y llevaremos a Omega Shenron Zenkai Que también le da Zenkai a él y cuenta como personaje de GT Y también de paso meteremos al Goku Kit Que también, bueno, pues personaje de GT Que también nos viene bien para poder llevarlo Además de ello, también le podemos meter los equipamientos de GT de daño puro Que esto, pues también nos vendrá muy bien, la verdad Y no tiene mucho más, tíos Vamos para allá, vamos a ver cómo rendirá Omega Shenron con 4 Vejezenkai Y buenos equipamientos Así que, venga, que empiece el show Wow, partida de alto nivel De mucho nivel y muy difícil Gohan Ultra y Gohan Ultimate Dos personajes sinceramente espectaculares Llegamos en cuenta Solo llevamos un cover Es el de Goku Kit Sí que verá que Omega Shenron Uno rompe dos cartas, otro también rompe carta Pero solo llevamos un cover Que es cover físico El equipo que lleva el rival es un cover totalmente de ranged type ¿Vale? Tenéis en cuenta todo este tipo de cosas, ¿no? En que Este va a ser uno de los Shokies más complicados Que voy a grabar en mucho tiempo Sois conscientes de ello, ¿no? Toma esto Una parálisis, por favor Venga Muy listo el rival ahí, la verdad, ¿eh? Entonces Tengamos en cuenta también que los personajes que llevamos También son personajes muy defensivos Personajes de defensa Para defender, aguantar golpes Daño poco Ahora con Omega Shenron Tengando en cuenta que el personaje Está con muchos veces Zenkai Debería ser un personaje que Nos podría llegar a No, a aportar un poco Lo que viene siendo Todo el daño, ¿no? Pero Vamos a ver Tengo una cosa El rival Un poco sinvergüenza, ¿eh? Miréis, ¿por qué sinvergüenza el rival? Me lleva seis vidas, tío Me lleva Gohan Revival Gohan Zombie Gohan Zombie Tío Bueno A ver si viene al menos para eliminar al primero Bien Guay Daño multihit también Tengamos en cuenta ello Tienes parálisis, ¿eh? No existe la parálisis, vale Gracias No existe la parálisis para Para mis rivales Nada, ahora va a dropear dos cartas más Otra más Y posiblemente main, ¿no? ¿Veis? Toma Rising Es que no me queda otra, tíos ¿Qué hago? Explícame qué hago No puedo hacer otra cosa, chavales Tengo que aprovechar mis cartas Mis cartas Joder, pero hombre, no Eso no, no Mala suerte, tíos Enfrentándonos al tipo de rival Que nos estamos enfrentando No podemos cometer este tipo de errores, chavales Y No podemos fallar un Rising Rush, tíos Más cuando el rival lleva seis vidas en el equipo No puedo fallar un Rising No puedo, tíos No puedo, no puedo, no puedo Pero bueno Vale, chill Chill, chill, chill Vamos 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 El Showcase de hoy, chavales Va a ser uno de los Showcase más difíciles que he grabado en las últimas semanas Lo estoy notando Lo estoy notando Que va a ser muy difícil de grabar, chavales Uf, casi cinco vienes de daño What Wow Simplemente increíble, ¿no? Pero va a ser uno de los Showcase más difíciles que he grabado mucho tiempo, chavales La primera partida es que me está costando una barbaridad El poder hacer algo al rival, ¿eh? Muchísimo me está costando Pero muchísimo, ¿eh? Es muy probable que hoy perdamos alguna que otra partida, ¿eh? Es muy probable Es muy probable que hoy perdamos alguna que otra partida, chavales Así que os voy a pedir, por favor Paciencia Mucha paciencia os voy a pedir ¿Vale? Nada, gastó la verde Maldita sea Sabía que tenía verde Pero... Ah, tiene dos Vale, menos mal Bien He sudado, ¿eh, tío? He sudado mucho para ganar a este tío Va a ser un Showcase muy difícil, ¿eh? Un Showcase donde Omega Xenron puede hacer lo que ha hecho ahora Que es destacar y reventarse a los tres personajes el mismo Pero, claro Uf Muy bien Segundo rival Equipo de fusiones ¿Qué habéis visto en el primer combate la dificultad? ¡Buah! Es que me veo venir que hoy voy ¡Buah! Voy a subir un montonazo, ¿eh? O sea... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero bueno Concentración Al cien por cien, ¿vale? Intentemos no liarla mucho No cagarla mucho Intentar hacer los mínimos Errores posibles, ¿no? Para no arreglarle al rival Oportunidades de ganarte Y ya está Tengamos en cuenta también De que tiene al super bellito, ¿no? Personaje Ya Más que siendo Siendo personaje color azul Era este para defender ¿Vale? Toma la azul Uf El daño es simplemente espectacular ¿Eh, chavales? ¡Madre mía! Dos cartas verdes, ¿eh? Al final la segunda no acaba entrando Quería hacer un mini charge Y esquive Pero aún no acaba entrando la segunda carta ¡Wow! Eh, no sé qué hacer Cambio a este Y le rompo una carta Y a ver si no Es que Pustito le entró el cambio Bueno, a menos Mira Ha gastado la verde ahora Pero Voy a lanzar a muchas más cartas O eso espero yo Ahí está Otra verde más Regalos, ¿eh? Corre ¿Vale? Hazle El pub Muy bien Vamos con Vamos con la main Básicamente para recuperar vida Goku Kid ¿Vale? Y yo qué sé, tíos Es que no puedo No puedo esperar ¿No? A ir bajándole vida A los enemigos Tíos Es que no puedo estar aquí trolleando ¿Sabes? Ya más que nada Por si acá ¡Ay, por favor! Menos mal Esto de De regalar tantas oportunidades A la gente, tíos A ver si cambia a Goku No lo cambia Va a fusionarlo ya ¿Qué puedo hacer? ¿Dejo que Omega pille un golpe más Antes de meter al Ultra? A ver qué hace Vale Cover Rompemos dos Vale ¿Chill? Bien Nos salió la jugada bien aquí ¿Eh? Vamos con la Ultimate Lo eliminamos de una ya El daño que vamos a hacer ahora va a ser espectacular ¿Eh? Ten en cuenta eso Por lo menos cuatro millones ¿Eh? Cinco millones ¡Wow! Espectacular, ¿eh? Casi cinco millones de rayos De rayos ¿De daño? Bueno, de rayos sí Porque muchos rayos subieron ahí Casi cinco millones de daño Con la Ultimate Skill No está nada mal No está nada mal Pero, uff Dios, que me noto sufriendo tanto En todas las partidas Que sí, que me diréis Alex, es que ha jugado dos partidas Y las todas han ganado bien Amigos Yo, al menos Yo noto la dificultad que tiene este 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 equipo, ¿no? Wow Acabó Acabó mentalmente destrozado Después de la partida Porque, claro No puedo cometer errores No tengo covers ¿Sabes? Mecánicas defensivas Para poder cortar combo, ¿no? Que no sea romper cartas Y luego, además de ello Hay que tener en cuenta De que nuestro equipo No es fuerte ofensivamente Es fuerte defensivamente Pero no fuerte ofensivamente Entonces, claro Hay que confiar mucho Que Omega Shenron Con los cuatro Viscenca Y las Artes Pueda llegar a hacerte ese impulso, ¿no? Para poder decir la partida Y poder ganarla De momento no salió bien No salió bien la cosa Pero Vamos a por A por la siguiente Venga Muy bien Pues doble amarillo A ver Deberíamos de ganarle, ¿no? Lleva doble amarillo Lleva doble rojo Igual aquí lleva a Bellito Y nos puede ganar Llevando a Bellito O sea, en plan Si consigue fusionar rápido a Bellito Y tal Toca hacer rotación A la hora de defender Ahí sí que puede ser Que Bellito destaque bastante Pero por lo demás No sé, tíos Yo creo que podríamos, ¿no? Llegar a hacerle Un mini estrago al rival Ahora veremos, ¿vale? Vamos Uf ¿Qué pasó ahí, tío? ¿Qué pasó ahí? De aquí Cambiar a Goku A pesar porque no tenga otra carta verde Para que no haga los cambios muy rápido Y que ese Bellito tarde en entrar No Los cambios van a hablar, ¿eh? Es consciente de que Con un cambio más Un trabellito, ¿no? Y que yo nada recupero vida Pero ¿Vale? ¿Vale? Cambio ya básicamente por si Usina ya Bellito Que no entre Bellito Tranquilito, ¿no? O sea, tenía dos cartas verdes el rival Madre mía, ¿eh? ¿Este tío No se va a cansar de pegarme En algún momento de la vida, o qué? No, ahí me rompe la azul y la verde, tío Buena suerte, por favor ¿Por qué no hace la fusión? ¿A qué espera para hacer la fusión? Quizás estaba esperando a esto, ¿no? Me he movido a un lado, tío Me he movido el Raizin Vamos a ver qué pasa ¿Vale? ¿Corre? Por favor El Faim Necesito el Faim O voy a perder Porque el rival está jugando muy bien O lo dije Es que es súper Bellito, tío Me iba a crear problemas Pero es que Me está creando más problemas Goku y Vegeta Qué Bellito Es que Bellito Ni siquiera lo ha metido en partida Mira, el Wanchot también te lo compro, ¿eh? El Wanchot es algo que tampoco me disgusta mucho Digamos Vale, tiene el rompecartas Pero Vamos con esto A ser que entre Goetablu ya Que puede ser que entre también Uf, madre mía Uy, qué bien Omega Shenron Ese Wanchot, tío Ese Wanchot me acaba de dar la vida, ¿eh? Chavales Me acaba de dar la vida el Wanchot Os lo prometo Me ha dado la vida el Wanchot Sin el Wanchot Es muy probable Que tal y como iba la partida El rival jugando súper tranquilo Porque, claro No tengo forma de poder detener el combo del rival No tengo un cover Yo estaba intentando cortar el combo A base de rompecartas Que tiene este Y el otro Mega No tengo un cover de energía No tengo cover físico Entonces si no entra Goku Kid No puedo frenar su combo ¿Entendéis? Entonces el rival jugó súper tranquilo Porque siempre tenía cover Anti-cover Y sabe que cuando se le acaba de anti-cover A lo mejor yo ya he quitado a Goku Kid Tras, qué dificultad Madre mía Lo hemos sacado adelante Porque el Omega Shenron Está extremadamente roto Y ha one-shoteado tan tranquilamente Al Ultra Instinto Pero si no Una partida que la podríamos haber ganado ¿No? Llevando dos rojos contra dos amarillos No Supo jugar muy bien Con súper bellito el rival Y me hizo Me hizo Me hizo sufrir Me hizo sufrir Pero bueno Lo importante es que lo hemos ganado Y vamos a ver la siguiente partida Chavales Pero Difícil, eh Difícil Muy difícil las partidas de hoy Pero bien, bien, bien Muy bien Omega Shenron Defensivamente sobre todo Hay que tener mucho cuidado Con este personaje Que es muy bueno Partida realmente dura Otra vez Nos lleva No nos llevó a Goeta Blue Hostia, se cagó Se cagó, se cagó Y porque llevaba Goeta Blue En el equipo Y no servía llevarlos Normal Llevo dos rojos La partida antes Pues bueno La verdad es que fue un poco surrealista también Pero bueno Venga ¿Estamos preparados? ¿Sí? Vamos a competir ¿Cambia? ¿Vamos? Ah, qué pena ahí A ver si me cambia Uf, me está haciendo mucho daño Se Gohan, eh Carreta verde Porfa Parálisis, tíos Necesitamos las parálisis Ya ¿Pero por qué no salta en las parálisis? ¿Ahora? Poli, injusto pulso para hacer el cambio Es que ¡Ah! Eso es tontísimo Una carta más la tendrás seguramente, ¿no? Vamos Qué tonto soy Justo cuando salte la parálisis Puedes esperar 40 horas la parálisis No me sirvió de mucho Le doy tiempo a moverse Vale Me va a quitar buffos Ya lo sé Pero Paint Lo que estoy buscando Por favor Venga Vamos, va Omega, va No hay fein Pero Es muy probable que haya kill, ¿no? Le ha pulsado muchas cosas Verde y tal Fuera Viene ahora Omega Omega Zenkai Tengo 5 6 Dragon Balls Así que podemos hacer bastante años 6 o 5 Dragon Balls No veo muy bien si tengo 6 o 5 Perfecto Vamos Let's go Vale No nos quita los buffos Con el ultimate Así que Teniendo las Dragon Balls que tenemos Igual a lo mejor Puede ser que sea one shot, ¿no? One shot, ¿veis? Claro, es que el Omega este era El único problema que tenía nuestro Omega Es que era muy dependiente De Todo Lo que viene siendo Eh El daño por Por las Dragon Balls, ¿no? 70% más de daño Que Que puede llegar a generar Taquear Entonces Esto es el tema, ¿no? Vale, venimos con Cuyito ahora mismo, ¿no? Que no nos lanza algún Rai Si no, alguna cosa extraña Y ya está Toma, azul Y lo ganamos, ¿no? Yes Partidas muy difíciles, tíos Partidas muy difíciles Pero al final, bueno Es un showcase Sencillito, ¿no? Y rapidito Para que vosotros básicamente Podáis ver, ¿no? Como rinde Omega Shenron Con cuatro Beyes Zenkai Y las artes al máximo Y sobre todo Muy buenos equipamientos, ¿no? El Omega Shenron, amigos Es un personaje Que yo creo Que no es necesario Darle tantos Beyes Zenkai Creo que con un Beyes Zenkai Es suficiente Porque al final el personaje Donde más va a destacar Es defensivamente, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer Es rodear a Omega Shenron De dos personajes Que tengan cover Que sean fuertes ofensivamente O por ejemplo Hacer como hice el otro día Que es básicamente Baby, Goku Kid Y Omega Shenron, ¿no? Un equipo que está bastante guay Corta combos Buen defensivamente Con combos largos y tal Entonces ahí Omega Shenron Puede destacar bastante más Pero aquí yo llevando a Goku Kid Que es un personaje que pega poco Y llevando a Omega Shenron Que es otro personaje que pega poco Y también llevando el Zenkai ¿No? El Zenkai y Omega Shenron Que si no tiene las siete Dragon Balls Es un personaje Que también le cuesta un poco pegar Entonces, claro Este Shadow Game Pues ha sido más difícil De lo que debería, quizás ¿No? Pero Una cosa no quita la otra Omega Shenron, amigos Con todo el Bello Zenkai Que tiene y tal Es un personaje prácticamente Indestructible Cuesta mucho la gente El poder quitarme la primera vida Es un personaje que ya veis ¿No? Que en el momento que empieza a pegar Pega Y pega mucho No pega poco Pega mucho Pero Nada, sinceramente Yo os recomiendo, amigos Que lo llevéis en un equipo normal No hace falta que le metáis Tantos Bello Zenkai Con el equipo que tiene ya El personaje ha quedado súper bien Yo creo que os traeré Mañana aproximadamente Un vídeo de Proud De GT ¿Vale? Porque hace bastante tiempo Que no os grabo vídeos de Proud Y creo que un vídeo de Proud Puede estar bastante, bastante guay Para Para que veáis Más o menos Cómo funciona el equipo de GT ¿No? En el Proud Llevar seis personajes Que sean los nuevos y tal Y Nada, simplemente Pues que disfrutéis ¿No? Un poquito las partidas ahí Me mola bastante El Omega Shenron De verdad Me gusta bastante Espero que Si hay una tercera parte De GT ¿No? Donde Omega Shenron Puede llegar a tener Algún que otro equipamiento más Que le pueda llegar a reforzar Sí que verá que los segmentos Que ya tiene a día de hoy Son bastante, bastante buenos Porque son equipamientos De daño puro y tal Pero no me disgustaría Tener algo más ¿No? Para que pudiésemos Impulsar un poquitín más Al personaje Muy bueno Omega Shenron De verdad Es muy bueno Muy bueno Es probablemente uno de los personajes Que más ha cambiado La historia de Dragon Brains Con solo un equipo platino Igual que voy a su presión Contra en su momento Así que Dará mucho calor De este Omega Shenron Sobre todo Si la tercera parte es de GT Llega a algún ultra de GT Dará mucho calor De este personaje Así que pues nada más Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que pegáis un pedazo de hoy Como siempre Nos veremos ya Próximamente por aquí En un video de Dragon Legends Por todos bien amigos Y hasta la próxima Dios adiós